Bueno, acá nosotros repasando un acontecimiento histórico que se ha dado en la Universidad el pasado 3 de septiembre con la Asamblea Universitaria que se reunió para definir, bueno, qué pasaba con los cargos electivos, con los cargos unipersonales y colegiados en este contexto de pandemia, Fabián. Antes que nada expliquemos un poco a la gente por qué debieron profugarse estos datos. Bueno, así es, al igual que lo han hecho otras universidades nacionales y dado de que no se pueden llevar adelante los comicios electorales en este año, tal como estaban previstas en el calendario de este año, se decidió elevar un proyecto que salió aprobado, una ordenanza del Consejo Superior, que declara la necesidad de prorrogar los mandatos unipersonales y de los cuerpos colegiados para que sean abordados y tratados en la Asamblea Universitaria. Estamos hablando de 162 cargos titulares, más los suplentes, más los directores y directoras de carreras que fuimos electos en el 2017. Entonces, en el día de ayer, la Asamblea Universitaria, que no es histórico porque por primera vez nos reunimos de modo virtual, ya que estamos en un contexto de pandemia, y con la participación de la gran mayoría de los integrantes de la Asamblea, se decidió trabajar mociones articuladas, porque hubo dos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, que se presentaron, y a partir de los diálogos, los consensos y los acuerdos, se lograron unificar mociones que definieron esto, la prórroga de los mandatos unipersonales y de los cuerpos colegiados, hasta, como máximo, hasta el 20 de diciembre del año 2021. Y entendiendo también que hay una ordenanza del Consejo Superior que establece que entre un mínimo de seis meses y un máximo de doce meses, el Consejo Superior, que es el órgano que entiende en materia electoral, tiene la posibilidad de evaluar y definir y de ir trabajándolo en los distintos sectores que forman parte del Consejo Superior, cuando estén dadas las condiciones para iniciar el proceso electoral. A partir de esta prórroga, que tiene como tope diciembre del año que viene, las atribuciones de los cargos directivos, ¿siguen tal como están? ¿Cambian en algo? Bueno, así lo hemos definido, ¿sí? Así quedó bien definido que la responsabilidad y las obligaciones de esta prórroga de la vigencia de los mandatos unipersonales y cuerpos colegiados siguen en la extensión de esos mandatos que ayer autorizó la Asamblea Universitaria. Es decir, que las autoridades seguimos teniendo las mismas responsabilidades, las mismas atribuciones, las mismas obligaciones, y además también las mismas implicancias civiles y penales por todos nuestros actos que vamos a llevar adelante en el marco de las responsabilidades institucionales. Así que eso quedó definido ayer, que es lo que establece el artículo 1, y el artículo 2, que establece que es el Consejo Superior el que deberá definir cuándo están superadas estas situaciones de fuerza mayor para que inmediatamente pueda iniciar el proceso electoral brindando las garantías de participación amplia, las que siempre ha venido llevando adelante la universidad por el sistema electoral que tenemos, que es un sistema directo. Entonces, desde ese lugar, el Consejo Superior inmediatamente deberá evaluar para ver cuándo están dadas las condiciones para ir a ese proceso electoral y garantizar la mayor amplitud y la participación de todos los estamentos. Así que, inmediatamente también fue incorporado en la sesión de ayer, y bueno, creo que eso también va a dar importante, porque si hay algo que pretendemos en la gestión y estas autoridades, que rápidamente podamos ir hacia un sistema, hacia el proceso electoral. Lo hemos dicho en su momento, el Consejo Superior, después de haber hecho las distintas opiniones, definió que no estaban dadas las condiciones, entonces, como no tuvieron dadas las condiciones, hicimos todo este proceso de mayor participación. Bueno, Fabián, ya para cerrar esta entrevista, me queda nada más preguntarte cómo inicias este proceso en tu cargo de rector de la universidad, hasta el próximo año, hasta que se pueda llamar elecciones, para garantizar, por un lado, la institucionalidad, y por otro lado, la representación democrática, digamos, y la participación democrática de la comunidad universitaria. Bueno, por supuesto, a ver, nosotros estamos viviendo la segunda gestión, la segunda parte de nuestra gestión universitaria, porque así lo ha quedado, lo dice, establecido en nuestro estatuto, y creo que nos queda en lo personal y en lo colectivo la vivencia de dos experiencias de asambleas universitarias. La primera fue convocar a la asamblea universitaria para llevar adelante un proceso de reforma de nuestro estatuto. Y hoy, nuevamente, hemos convocado, nos hemos convocado como asambleístas para llevar adelante la posibilidad de sostener la institucionalidad y garantizar que estos mandatos, a través de la institución de la prórroga, garantice institucionalidad y todo el quehacer universitario. En esta situación de pandemia, hoy más que nunca estamos dando muestra de cómo sostener nuestras aulas, nuestros campos virtuales, las actividades de investigación, de extensión, sostener nuestra actividad asistencial en el hospital universitario, donde llevan adelante esta gran tarea de cuidado, la protección y la atención integral a los pacientes de COVID. Las graduaciones que se han llevado adelante a través de la virtualidad, todo el trabajo que venimos llevando adelante, con las mismas convicciones, con el mismo compromiso y con las mismas responsabilidades que nos han caracterizado como espacio de co-gobierno y de conducción en la universidad pública en la ULAR. Así que, con las mismas fuerzas, con la misma energía, vamos a seguir trabajando hasta el último día que lo decida nuestra comunidad universitaria y que también lo decidan con el voto, la comunidad universitaria, para las nuevas autoridades que vendrán. Muy bien. Muchísimas gracias por estos minutitos, Fabián. Te dejamos seguir con el plenario, están muy ocupados, así que bueno, pero es muy necesario ponerse, digamos, el trabajo al hombro para hacer frente a este contexto adverso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias.